Les anunciamos que jefes unidos en la solidaridad es algo diferente, original y único. Este gran batuque o quincena solidaria fue una idea creada para motivar a todas aquellas personas de nuestra fe que deseen ayudar a los más necesitados, como por ejemplo a los inundados, los indigentes, aquellas personas que se encuentren en situación de calle. Una acción que hasta hoy solo era interna y ante la grave necesidad de nuestros hermanos que más necesitan, acabó por tomar una dimensión aún mayor. Como el propio nombre, el ya lo dice, solidaridad, es aquello que siempre buscaremos en cada una de nuestras convocatorias y que ustedes también pueden formar parte de esta corriente ya que son libres para decidir. ¿Cómo puedo ayudar? Todas nuestras convocatorias tendrán recaudación de alimentos no perecederos, ropas, juguetes, calzados, colchones, frazadas, lavandina, agua potable, pero estén siempre atentos al foco de donación de la convocatoria, pues buscaremos siempre hacer donaciones enfocadas en alguno de los ítems anteriores. ¿Qué son estas convocatorias de jefes unidos? Son dirigidas a la unión y al respeto de los pares, al son de la musicalidad de nuestra amada Umbanda, Kimbanda y Batuque, unificándonos en espacios públicos o privados. ¿Cómo sabré de las próximas convocatorias? En las páginas web de Radio Entorno Urbano, en Facebook, Youtube, Whatsapp, allí encontrarán todas las novedades lanzadas. ¿Puedo ayudar de alguna forma diferente o apoyar? Sí, póngase en contacto enviando mensajes a la página de Facebook o por el teléfono de los organizadores. Baba Richard de Ogun, 11-669-26255, 11-669-26255. Paiduardo de Bará, 11-2244-9233, 11-2244-9233. Cualquier otra duda o información sobre la convocatoria de jefes unidos, póngase en contacto directo con los organizadores. No se aceptan copias.